Yo te dije que era complicado Ya no te enamores No sirvo de novio Dime que es a tu lado Te gusta el perro hoy la noche Pero aún así quieres quedarte aquí Quieres tempo y ya te lo di Cómo te explico cómo hago Free face, soy cara juventona Si tú encima ya sabes cómo entona Estoy llenando de la caña pa' tu casa No me mario pero ya toqué su zona Me pide que, me pide que flow Me pide que flow ya, oh Si lo tengo mostrándome, lo tengo cruzándome Abajo está besándome Abajo está rezándole Esa vía mala que te gusta Cuando tú lo chupas tú disfrutas Un pulvo rapido mami en pulvo Porque no me quiero complicar No quiero compromisos Mis peces allá en el mar Salido estoy bacán Te fa no me quieres estresar Mami 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 Mami